Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de Sylvester Comprehensive Cancer Center. Luis Ríos siente que volvió a nacer ahora que está en remisión de cáncer avanzado de páncreas. Todo estaba fallando, todas las señales vitales estaban fallando. Los dolores eran terribles. Francamente habíamos perdido toda la esperanza. El cáncer se había vuelto resistente a las quimioterapias y seguía avanzando, pero todo cambió cuando el Dr. Peter Hossein, oncólogo de Sylvester, le brindó un tratamiento experimental con inmunoterapias. Ahora estamos viendo pacientes tratados por inmunoterapia que están sin enfermedad, con muchos años de seguimiento, sin recurrencias, que es algo que normalmente no vemos con quimioterapia. Pruebas genéticas mostraron que Luis tenía mutación de un gen similar al BRCA que responde a inmunoterapias. Basado en esto, ¿han aprendido una lección que ahora es importante hacerle estudios genéticos a todos los pacientes con cáncer? Estamos recomendando un perfil genético en la sangre, en el tumor, en todos los pacientes con cáncer de páncreas. Y estamos descubriendo más y más pacientes que podemos ayudar con la inmunoterapia y otros tratamientos nuevos. Luis recibió infusiones de inmunoterapias durante dos años y hoy está libre de cáncer. Me siento tan, tan bien que es inconcebible.